¡Hoy plaga! ¿Qué pasó, diablo? Te veo como... Fíjate que yo al diablo lo veo como que es mal Solo porque no trae la ventana ahí Va de ver la flor Es que... Una girasola Es que, ¿sabes qué? La cosa fue de que yo vi una flor de azote Y me... ¿Qué se entusiasmó? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Qué se vende cuando la flor de azote? ¡Ey, la flor de azote, cabrón! Por eso pues lo vi Ajá, pero es porque él pensaba que no había flor de azote Ajá, lo vi Si, para este tiempo es lo que es más abundo Y aquí es lo que es más abundo ahorita la flor de azote Por eso pero yo... Vete que desde ya que salimos dije ¿Y si no hay flor de azote, cabrón? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Por eso voy a llevar la mitad de una flor? La mitad ahí Se ha espasmado Pero miráme diablo, ojalá Cada cosa que voy a cocinar Si me trae a quedar buena A mí en lo personal de mí no me gusta la flor de azote ¿Por qué? ¿Pero por qué filasaje me ha marcado? No ¿Pero por qué filasaje me ha marcado? No, no, depende Porque fíjate que... A nadie le gusta esa cosa Por ejemplo, mirá A la Elisa No, a mi mamá A mi mamá le gusta Vaya Por eso Exactamente Lo que dijo el gordito Depende cómo la despeniquen Porque por... Ajá Y por ejemplo La pacaya no toda es amarga No No toda No Ajá No No Ya me pusieron en duda Yo he visto que la pacaya... No sabías que hasta de... Hasta... Se puede preguntar No, ya nada No, pero... Pero hasta de eso Hasta de eso depende ¿Aló? Sí Vaya El maíz Vaya Limpio El maíz Bueno, pues démosle Llegamos a que la sucia Ay, Dios mío Exacto ¿Qué pasó? Yo al saco lo miro Medio así nervioso Y toda la cosa, ve Yo le dije a mi abuela Yo no la voy a decepcionar No, pero como no vamos a ir al super ni nada No, pero que andan los policías No sé si los bichos Ya la mascarilla aquí andan Nadie en el auto Ahí vamos a comprar el camarón Ajá De caminar De que le hiciste esa cosa ¿Cuál? No, para entrar al super Si la piden El presupuesto no es posible Mira, vas a creer Lo chistoso, mirá Que el día va Nosotros vinimos con mi mami Y toda la cosa Al fue el campero Toda la mañana Entonces, este La cosa es De que llegamos Y todo Chivo, nosotros Llevamos mascarilla Ajá Y ya después Ya después Cuando ya llegaron Otras personas Solo entraron Y entonces el vigilante Le dijo rápido Que se pusiera mascarilla Solo se la puso para entrar Y ya cuando estaba Medio adentro Ya se la quitó Vas a creer O sea, me refiero De que la obligación De ellos Solo era entrar Con la mascarilla Y después Se la quitó Pero se la quitaron En el momento Entonces Ajá Y que pasó A la señora que está ahí Le voy a comprar cuatro tamales El que gaste menos Tiene que comprar eso Yo no voy a Yo no voy a comprar huevos Toda la mañana Toda la mañana Yo haciendo el listado Ahorita Y dejo la página Como Yo no me acuerdo Nada Te voy a olvidar los precios Pero andas el teléfono Y le puedes llamar A tu mamá A fruto No 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 se puede A la mamá Si porque ella no está en el juego No Pero ella no se puede ¿Eso es para que comprarnos? No Ella no se puede Bueno vamos a cocinar lo mismo Solo que en diferentes formas Solo que Diferentes cosas Para La cebolla El chile El relato Ajá Porque eso si se puede Los huevos Yo voy a comprar los huevos aparte No Porque los míos Es que los suyos ¿De qué? ¿Qué son los suyos? ¿Son huevos? ¿De ganso? No No ¿De gallina india? ¿De gallina india o de gallina blanca? De cualquiera No Porque los míos Tienen que ser gallina blanca Ay es que este sea jugadito Ay Ahí decía la receta pues Un huequito lo puede Solo porque Solo porque La receta le dice El espalmado ¿Qué es lo más simple? Es que mirá ¿No has visto unos huevos blancos así? Sí ¿De eso? Quiero yo De patas de los huevos amarillos Son de patas De patas De patas ¿Qué es lo que le hago? Sí Huevos de tortugas A mi todos me confundieron Es que no importa De que sean los huevos Ay no Vaya Lo que te voy a decir Que ellos están Te voy a explicar Ellos están haciendo Así como platicando De que entre todos Van a comprar los huevos Entre todos Los tomates El chile verde Todo Se lo van a dividir allá Yo voy a necesitar Diez huevos nada más Yo también Por eso Y no cuatro cartones Dijo camarón Que compraran para todos Bueno Sigamos caminando ya Es cierto Es cierto Que llegamos Es cierto Que llegamos Yo también Ahí no viene No 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 Pero es que Vienen los demás Dicen No No Pero es que Armando y el chile Pero bueno Entonces vamos Para allá Si viene un inútil Dos Dos con fey Te la vas a acabar Vamos Entonces démosle Vamos Démosle Allá viene el chile Va Creo que el chile Mira las luces De policía Mira el chile Bien relajadito En su carro Y mi pobre Tía Gladys Le arruinó La de ella Pedazo se la hizo En la serie Es por bazón Ajá En los videos Inútil Está jodido Camarada Ajá Prácticamente Vamos Le damos Le quítense Nadie le siguió Por bazón Pero ahora No lo pusieron A cocinar a él Pero pregúntate Por qué Pero pregúntate Ahorita lo pusieron A los más buzos A los más jóvenes Vea acá Es un viejo usted Pero lo bueno Es que Chubar Lo bueno Es que Chubar Agarra el lado De la palabra Inútil En buen sentido Ajá Los toma Así Con positivo Fíjate que Chubar Es bien difícil Igual que seco A veces Para preparar Eso tan fácil Se ha desvelado Toda la noche Viendo tutoriales Y preguntándole a la mamá ¿Qué lleva él? Allá está el huevo ¿Qué lleva? Relleno de roto Ah, esto es lo más fácil Ah, es relleno Eso es lo más fácil Igual que el de la flor de isote El de la flor viejote El de whisky También, también Yo no te sincero Lo de isote Nunca la he hecho Pero también Es que me preguntaron ¿Qué va a querer? Los de isote Se ha espasmado Ay, Dios mío ¿Qué tiene lógica? ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Qué buscan? Me dijo él ¿Qué es bruto? Y el muchacho Való la cara Escúchenme Él me preguntó ¿Qué busca, amor? ¿Va a llevar? ¿Los de isote? ¿Va a llevar? Pues sí Está buena la respuesta Que le dijo Y le dijo Que no va a buscar Ajá, bueno, tal vez Pero no era la forma Porque ya sabía Que ahí no venden eso Si es pasmado Pero le estaba preguntando ¿Qué va a querer? Sí, pero eso es como Cuando vas al mercado Te dicen ¿Qué busca? Y hay un montón de cosas Hay ropa Y todo Me va a preguntar Él me va a preguntar ¿Qué busca, amor? Sí ¿Qué busca, amor? ¿Qué hacía bruto? ¿Qué hacía bruto? Con la gana Dice Bueno, vamos a mimar Yo creo que La gente Cuando venimos a Cara Sucia Nosotros dicen Los suscriptores No, pero también Los suscriptores dicen Este es el lugar De la plaga Dice Porque cuando estamos grabando Dicen que un solo mercadero Se escucha No hay literal Y no es cierto Por eso Ay, no Mira el diablo Diablo, mira Nayeli Vaya Mira el diablo Mira el pasmado ¿Ya viste? Bruto Mira el montón Solo que más adentro Puede haber más fraca Vémosle Esta está más bonita Esa está más chula Allá adentro tal vez Esa es la última Pero yo soy inteligente No Yo soy inteligente ¿Sabes por qué? Yo la voy a comprar de último Ojalá no se me olvide Esa es la más fresca Porque Esa es la última Qué rica Esa es la última Fíjate que es el lugar En el que es más querido Uno va Pero es más querido Aquí en el mercado Pero uno es más querido ¿Qué pasó? Mira mi tía Ya no vas comprando Ahí dice Ahí dice Se compra ahora del bueno Entonces yo tengo que irme a vender Allí Allá en Sonsonate Pero en Sonsonate Son más querido todavía Porque ellos solo te jalan Para adentro Ajá Ya va a querer Mi amor Mi amorcito Y todo Ajá ¿Cómo son las cosas? ¿Qué pasó? Ahí está una señora Vendiendo aritos De oro Y todo Y porque se lo va a vender Ahí más rápido Y no es de oro Pasmado Ajá Pero qué Es que hay una señora Como vendiendo aritos De oro Así Vaya Pan de torta Aquí en el agua Pan de torta No Pero es que no es de ese No es de ese No es de ese Es el otro Está Tan pasmado No es pollo Fíjate No pollo No pero Ah bueno Esa pesta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Quién quiere la torta? Ajá A ver A ver A ver A ver Eva Ay no Este pavo Sí Sí Lleva chicharrón Frijol también Llega Lleva Vaya pero Y Y entonces Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo ¿Dónde van a empezar A comprar todo? ¿Dónde van a empezar ¿Dónde van a empezar Si van a ir al mercado A comprar la verdura Vamos a ir a ese puesto ¿Dónde van a empezar? ¿Y qué más? Todo lo que necesitan Tiene que empezar Ah pues ya No 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 No